Muy buenas, soy Apo, coax y jugador del equipo profesional de Míticas Plus del equipo Sloth, y hoy os traigo la guía de Trono de las Mareas. Empezamos con el pasillo que nos llevará al primer boss. Uno de los primeros enemigos que nos encontraremos es el invasor. Este es un enemigo enfocado 100% a los tanques. Solo tiene dos habilidades. La primera es el lacerar, es un golpe de daño físico al tanque. Su segunda mecánica es Asalto Serpenteante, una enrage que aumenta su velocidad de ataque y movimiento en un 50%. Esta podrá ser displeada por cualquier habilidad de calmar. El siguiente objetivo que nos encontramos es el oráculo. Sus habilidades son las siguientes. Ola de sanación curará a un aliado. Maleficio aplicará una maldición a un enemigo que lo convertirá en rana durante 6 segundos. Por último, descarga de agua. Casteo a un enemigo aleatorio que inflige daño de escarcha. El último enemigo del primer pool será el bocadragón. Este enemigo fijará a alguien aleatorio y lo perseguirá. Si llega a él, le atacará aplicando un sangrado que se irá stackeando. En el siguiente pool nos encontramos a un nuevo enemigo, el centinela. Su primera habilidad es rompecaparazones. Golpe de daño físico al tanque, que le dejará un debuff durante 6 segundos de 30% de daño físico aumentado. Como segunda habilidad tendrá profundidades aplastante. Aplicará un dot que hará daño de tic hasta que el healer pueda curar la absorción de heal que aplica. En la siguiente sala nos encontramos con el devastador. Es el miniboss de esta mazmorra. Estamos en la obligación de matarlo ya que activará el portal para la siguiente zona. Sus habilidades son las siguientes. Tromba de ácido, un frontal que perseguirá al tanque dejándole un dot de naturaleza. Andanada volátil lanzará un área de 8 yardas a un enemigo aleatorio, dejando un charco en la zona. En el inicio del pasillo de después del portal nos encontraremos con los murlocks. Estos harán el salto vapuleador, un salto hacia un enemigo aleatorio que hará daño físico en un área de 4 yardas. Los murlocks estarán acompañados de las brujas. Estas harán descarga y oleada de relámpagos. La primera es un casteo que hará un golpe de daño de naturaleza a un enemigo aleatorio. La segunda será un debuff mágico que durante 9 segundos hará daño de área a 5 yardas. El primer boss de esta mazmorra es Lady Nazhar. Las habilidades principales del boss son las siguientes. Descarga de agua. Castea a un enemigo aleatorio infligiendo daño de escarcha. Deberemos hacer una rotación de cortes para evitar el casteo. Tempestad enfocada. Daño inevitable que golpeará a varios miembros del grupo. Explosión de choque. Elige a un enemigo al que lanzará una carga de relámpagos haciendo daño de área a 8 yardas. Al explotar creará unos orbes de choque que deberemos esquivar o seremos stuneados. Geyser. Círculos del suelo que deberemos esquivar. Al 60 y al 30% tendremos una interfase. El boss invocará unos arts mientras que él está inmune en el centro de la sala. Casteando su habilidad Geyser. Los arts que invocará serán los siguientes. Un guardia. Es el at más peligroso para el tanque. Su habilidad es asalto serpenteante. Un enrage que aumentará su velocidad ataque y movimiento en un 50%. También invocará dos brujas. Estas tendrán dos mecánicas. Descarga de escarcha. Un casteo de daño de escarcha a un enemigo aleatorio. Penas heladas. Un buffo mágico que aumentará la celeridad y el daño de descarga de escarcha durante 10 segundos. Por último invocará murlocs. Estos tendrán el salto vapuleador, saltando hacia el objetivo aleatorio haciendo daño de área a 4 yardas. Nuestro objetivo en esta fase va a ser cortar rápido a las brujas para que se junten todos los enemigos en el tanque y poder hacer daño de área. Después de matar a Lady Nazhar aparecerá el comandante Ulthog, el segundo boss de esta mazmorra. Las mecánicas de este combate son las siguientes. Zarpa aplastante. Ataca al tanque infringiendo daño físico y aumentando el daño que recibe en un 100% durante 10 segundos. Pisura burbujeante. Lanzará unos círculos oscuros a algunos enemigos que deberemos esquivar. Es importante que intentemos dejarlos los más juntos posible. Hora de choque degenerativa. Nos empujará haciéndonos daño y tomando un dot de sombras durante 12 segundos. Despertar Moko. Activará las fisuras burbujeantes invocando una babosa por cada una de ellas. Las babosas seguirán a un enemigo aleatorio haciendo gran cantidad de daño y nos alcanzan. La única forma de pararlas es golpeándolas. Después del segundo boss nos encontraremos con un pasillo lleno de trampas. Entre las columnas aparecerán unos seres que escupirán rayos cruzando el camino. Para superarlo tendremos que esperar entre dos columnas a que el rayo de delante nuestro desaparezca. De camino al tercer boss nos encontramos con el vigía. Este enemigo hará un combo de dos habilidades. La primera nos atraerá hacia él y la segunda dejará un área alrededor suya de la cual deberemos salir ya que hace una gran cantidad de daño. También hará machacar. Una habilidad que hará daño físico al tanque. En el siguiente pool encontraremos dos nuevos enemigos. El primero es el esbirro. Su única habilidad es el pulso psiónico. Son tics de daño de las sombras en área. El segundo es el vidente. Este tendrá dos habilidades. Explosión de la nada. Es una raya que hace daño y silencia si no la esquivamos. Por último, tortura mental. Un canalizado que hará daño de sombras durante 5 segundos. El tercer boss de esta mazmorra será Erunak. El boss consta de dos fases. Durante la primera tendrá tres habilidades. El tótem. Cada vez que invoque este tótem el boss se buffará con un 100% de velocidad de ataque y hace que sus ataques cuerpo a cuerpo hagan daño de naturaleza. Deberemos acabar con él lo antes posible o el tanque puede morir. Furia terrenal. Erupción del suelo que deberemos esquivar para evitar la gran cantidad de daño que hace. Choque de llamas. El boss aplicará un debuff mágico que dejará un dot durante 10 segundos haciendo mucho daño. Es importante que esta habilidad sea desplegada rápido o se acumulará en varios objetivos. Al 25% empezará la fase 2. Esta solo consta de dos mecánicas. Putrefacción mental. Hará daño de área a todos los jugadores durante toda la fase. Visión terrorífica. El boss hará un casteo el cual deberemos losear detrás de la columna o recibiremos una gran cantidad de daño y nos aplicará miedo. Y con esto llegamos al último pasillo de la mazmorra. El primer enemigo que nos encontramos son los magos acuáticos. Su única habilidad es Aqua Explosión, casteo de daño de escarcha a un enemigo aleatorio. Los magos estarán acompañados de los cazadores. Estos lanzarán dos tipos de lanza. La envenenada, que será hacia el tanque y dejará un debuff de veneno durante 10 segundos. Por último, la lanza normal, que será un golpe de daño físico a un enemigo aleatorio. Los últimos enemigos que nos encontramos son las corrupciones inestables. Al morir dejarán ola de corrupción. Un debuff que aumentará el daño de la sombra recibido en un 10% y que se estaqueará. Junto a las corrupciones tendremos a Lavizor. Solo tiene una habilidad, Marejada. Un canalizado que hará tics de daño de sombras en área. Esto combinado con el debuff de las corrupciones hará que sea mortal si no vamos con cuidado. Ozumat será el último boss de esta mazmorra y contará con las siguientes habilidades. La tromba. Elige a tres enemigos que harán daño de sombras a 6 yardas y pasados unos segundos dejarán un charco de tinta. Escupitajo turbio, un frontal que persigue al tanque. Rugido. El boss hará daño de área y aplicará un dot de daño de las sombras. También lanzará unos charcos de los cuales aparecerán ads. Saldrán dos tipos de ads. Los mancha, a los que tendremos que cortar y las babosas, las cuales dejarán un charco de tinta al morir. En el combate tenemos un aliado, Neptulón. Él seleccionará a dos aliados que gracias al rayo de agua que les lanza podrán limpiar los charcos de tinta de la sala. Cuando matemos al boss, el combate aún no habrá terminado, ya que tendremos que matar a otro enemigo. En esta fase estaremos bufados por Neptulón y solo tendremos que preocuparnos de no morir del daño de área que hace el boss. No hay más mecánicas en esta fase. Y con esto doy por concluida la guía de Trono de las Mareas. Espero que os sea útil para vuestras míticas y recuerda que estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch para resolver cualquier duda. No olvides suscribirte al canal, ya que esto es solo el inicio de todo el contenido didáctico que publicaremos.